Bienvenidos al canal, soy tu Profe Gamer y hoy os traigo un vídeo muy muy especial. Estuve hace poco de vacaciones en Estados Unidos y visitamos la ciudad de San Francisco. ¿Y qué hay en esta ciudad? Pues la isla de Alcatraz. Supongo que muchos de vosotros sabréis que el mapa de Revive Island de Warzone está basado en esta antigua cárcel. Comentaros un par de cosas sobre el vídeo. Hay partes que he tenido que grabar con voz en off porque hacía muchísimo viento. Hay muchas aves también en la isla y había muchísimo ruido de fondo. Tuvimos el típico problema de que no te llegan las maletas en el avión y tenía el micrófono de la cámara en una de ellas. Entonces tuve que grabar todo con la propia cámara o el micro que tiene incorpora la cámara. No es de tanta calidad, por eso ha habido partes que he tenido que grabar aquí en casa. Y otra cosa, hay en algunos fragmentos que se me va a escuchar un poco fatigado. Y eso es porque, aparte que andábamos a prisas porque perdíamos el ferry de vuelta a San Francisco. También es porque no os imagináis las cuestas que hay en la isla. No nos vamos a jugar porque nuestro soldado no se cansa, pero hazme caso que allí te cansas sí o sí. Os dejo ahora con el vídeo. Si te ha gustado, ya sabes, una manita para arriba, un like, ayuda muchísimo al canal y al contenido en sí. Comparte el vídeo con tus compañeros de squad y deja en los comentarios cualquier duda, pregunta que te surja o lo que quieras. Así que nada, vamos con el vídeo. La visita a la isla empieza en un paseo en ferry. Como veis, estamos llegando en él. El ferry atraca en la zona de Nova, digamos que donde está actualmente el barco este que nos ha puesto en las últimas actualizaciones. Pues en ese mismo punto atraca el ferry y es donde te dejan y donde vuelves otra vez a San Francisco, al puerto. Aquí estamos viendo una visión de Nova y bueno, uno de mis miedos será en aquel faro de arriba que veis a la izquierda, que seguramente a todos nos hemos tenido algún percance con él, ver algún tipo de destello. Ya sabéis que ese sitio de camperos, igual que la misma torre esta de agua, también pues, o el silo de agua, no sé cómo lo llamáis vosotros. Pues ahí tenemos siempre un campero, encima nos han puesto ahora, a veces sale un HDR en un lado y en el otro lado un Kar98. Entonces pues es el sitio ideal, ¿no? Va a poner ese tipo de armas, un poco tryhard, estos de Raven o de Activision. La parte izquierda, como os habréis dado cuenta muchos, faltan cosas que veremos ahora. Una vez en la isla, la visita empieza en la parte de Nova, como veis el edificio este que sale ahora, pues no está. Existía antiguamente, ahora lo que pasa que está demolido, igual que las casitas estas pequeñas que hay en la parte superior de Nova. Y Nova, como podéis apreciar, pues es prácticamente igual en el juego que en la vida real. Ahora vamos a verla por dentro. Bueno, estamos en la zona de Nova, por la parte de abajo. Y nada, bueno, como veis es bastante similar. Antes había como calderas y cosas que salen en el juego, pues se ponen en las guías. Y poco más. Y aquí se pasa lo que es al pasillo de Nova, que reconoceréis, esa salida por ahí, que damos a Harbour. Luego por aquí esta escalera y el pasillo este que tenemos acá, ¿no? Que ahí al fondo, a la izquierda, está la entrega de, la entrega no, lo que es la caja de armas, de balas, perdón. Sí, sí, la verdad que está bastante bien replicado. Muy guapo. Por aquí no puedo subir. Sería bueno poder ver un poco la zona de ahí arriba, pero parece ser que no se puede. Bueno, ya se ve un poquitín aquí la zona de Nova, pues el pasillo este que hay entre Nova y la esplanada de después. Y aquí voy a salir por la zona esta de acá, que la verdad que es, que es, de verdad, vamos a estar en el puto juego, igualmente. Aquí tenemos que dar al edificio este que está en Harbour, que de hecho, desde aquí en el juego, en esta esquina, estoy en la esquina, se ve un poco el edificio y todavía no se ve. O sea que las estancias no son iguales. Bueno, ahí estaría. El edificio que os comento. Una subidita esa por la parte de arriba y tal, la zona esa de hacer parkour y etc. Y nada, por aquí se saldría a la otra zona de Nova. Entonces entrarías por, bueno, nosotros la llamamos la puerta pequeña de Nova, pues sería esta puerta de aquí. Lo que tenéis es la puerta y, bueno, aquí, la parte derecha de Nova, que ahí estaría la tienda. ¿Cuántas veces me van a matar los camperos comprando la tienda ahí? Y hacia el otro lado, pues tendríamos el edificio de Harbour este, famoso. Aquí habrá unas cajas para subir y tal, que hay en el juego. El problema es el... Etcétera. Bueno, y la torrecita esta, que va a ser más pequeña aquí la realidad que en el juego. Nos encontramos ahora en el edificio que está entre Nova y Harbour. Como podéis ver, es prácticamente igual, igual. Las ventanas, la puerta, los diferentes... Bueno, se pueden apreciar ahí el parkour que se puede hacer desde unos bidones a saltar. Ahí en la realidad hay una escalera. No me da falta hacerla, pero la verdad que me llamó mucha atención este edificio por lo bien hecho que está. Estamos ahora en la parte de abajo de este mismo edificio y lo mismo ocurre con lo que pasa en la parte superior. Está hecho muy, muy bien. Tenemos aquí un pasillo que podemos pasar al otro lado, a la zona de Nova, por la parte baja. Como veis, estaba lleno de gente, muchísima gente visita esta isla. Era bastante pronto, era como fuimos el primer viaje y aún así está bastante petadillo. Acaba de llegar un ferry ahora a estas horas, así que nada, es lo que había. Es un sitio muy turístico y hay muchísima gente que tienes que lidiar con ello. Y aquí, por esta puerta, pues entra la parte inferior de Nova que hemos visto anteriormente. Bueno, este es el edificio de Nova, visto desde el otro lado. No se puede acceder mucho para allí y permanece el sol, pero bueno. El Tejado, bueno, ahí se ve un difícil parkour que tenemos en el Ojo, en buena distancia hay. Vamos a intentarlo aquí. Nada, sin más. Aquí estamos aquí en la base del depósito este de los camperos, el depósito de agua. En la parte de abajo ahí tenemos Chemikal, que es bastante más pequeño que en el juego. Ya se ve que es bastante más, no sé, más pequeñito, a ver si lo vemos luego más cerca. Luego está la torre esa. Y nada, aquí en la parte de abajo tenemos la zona de Harbour, que como veis no tiene Tejado ni nada exactamente de ruido. Y más hacia allá tendríamos lo que sería Nova, la torrecita esa que hay en Nova y tal. Luego sacaré más cerca. Y luego, bueno, la cárcel no se ve. Pero bueno, está tapada con este árbol, pero la cárcel estaría ahí. Y luego está aquí la zona hasta que hay unos depósitos y hay una zona nueva, se han hecho que hay una pequeña casetilla con un cofre dentro. Pues eso sería. Y el patio de la cárcel sería detrás de ese murito. Bueno, pues aquí estamos en lo que sería la base de la cárcel. Como se tiene vistas aquí de todo esto. Esto sería la base y nada, ahí tendríamos lo que sería la casa de los camperos famosa. Así como la llamáis vosotros, ponedme en los comentarios cómo la llamáis en vuestra squad. Y desde aquí, pues bueno, tenemos una visión bastante buena de lo que sería Nova, el edificio de Nova. Y el edificio, bueno, el edificio este que está al lado de Harbour, entre Nova y Harbour. Que ya veis que es típico, bueno, pues hay algunos camperos también a campear. Y luego ya se vería ahí la zona de Harbour. Estamos aquí en una de las entradas a lo que es la cárcel. Aquí tenemos un poco todas las celdas, hay zonas en las que no se puede entrar. Pero bueno, tenemos unas diferentes alturas, como tenemos en Warzone o en Reviv. Y esto sería. Ahora sacaré unas otras tomas. Aquí tenemos una de las celdas y así era. Así, a pelo. Un retracte, un lavabo y nada, tenemos una mesita ahí. No sé, la cama donde dorme esta gente. Aquí estamos en otra de las partes de la cárcel, en la zona central. Como veis, igual que en el juego tenemos ahí unas entradas de luz para que se puede entrar. Y nada, aquí se nos detienen todas las celdas. Y para allá lo mismo. Unas celdas y más celdas. En la zona central esa creo que no está. Tengo un don no morrido. Entonces, esta puerta de aquí, pasamos a lo que, bueno, el intrayace es el comedor, que sería la zona que está dentro de la cárcel, en la parte baja. Y está ahí, hacia allí sería Chemica, digamos, ahí en este y el patio. Aquí en el juego, bueno, un acceso a lo que es el patio, vistas al patio y tal. Pues aquí estamos en el bloque D, que esto sería la parte de las celdas, bueno, hacia allí, hacia la pared, estaría la zona de control y la zona de décon. Y esta zona parece ser que es la zona donde estaba más la gente más peligrosa. Los personas peligrosos, como veis, tienen camas, que antes son las celdas, que antes hemos visto que no tenían camas. Y luego ahí tenemos esas celdas de allí, que son seis, creo. Es la zona de aislamiento típica, cuando son muy peligrosos o están castigados, pues se meten en la zona esa. Estamos ahora en la parte más baja de la cárcel. En este caso son las duchas, que se ve también en el juego como son. Falta alguna puerta, como veis ahí, la puerta que baja al búnker o a lo que es el túnel ese que sale de la cárcel. Y luego, bueno, en realidad aquí ahora se devuelven los audífonos, estos de las audioguías, pues las devuelves. Y subes por esas escaleras que veis ahí al fondo, pues a la parte de la cárcel. Y por esas escaleras, pues subiríamos a lo que son la cárcel. Aquí estaríamos ya en los bloques de celdas, que cambian poco, como veréis después. Aquí salimos ya de la zona de celdas para meternos lo que sería en el patio de la cárcel, quitando un poco por los andamios estos que nos han puesto en las últimas actualizaciones, es prácticamente igual. Lo único que sí que cambia y me chocó bastante, claro, luego tiene su lógica. Al final es el patio de la cárcel y no hay puertas. Ahí en el juego en Warthorn tenemos un montón de puertas por las que salir y tal. Pero como veis, pues aquí no hay puertas más que una. Tenemos también el silo de agua este famoso o dichoso. No sé por qué no lo tiran o lo digo en el juego, porque es que es terrible. Los campeonatos nos hemos llevado desde ese punto y luego en el otro faro es lamentable. Y luego aquí tenéis la cárcel. La cárcel la verdad que es que es prácticamente igual. Está incluso el murito ese por el que se hace un parkour y se puede subir ahí a la ventanita esa. Está igual, igual. O sea, muy muy parecido. Ahora, después de la actualización de la temporada 2 recargada que tuvimos, sí que está bastante más cambiada el patio de la cárcel por el muro este de vigía que tenemos. Hay tiendas en el medio del patio, pero como podéis ver es prácticamente igual. Y por esta única puerta que hay en el patio, pues lo vamos a dar a la zona de decon, etc. Como veis, ya hay cambios un poco, ¿no? Os habéis dado cuenta de los cambios que hay. La zona de decon por encima, pues no tiene esas claraboyas y demás que nos han puesto para protegernos y cuidarlos un poco. Y luego estaría el edificio de Weapons que está totalmente abandonado, no se puede acceder porque está en riesgo de que se caiga algo ya veis que ya no tiene todas las tentanas rotas y todo en desuso. Y aquí ya podéis apreciar que faltan zonas del juego, ¿no? En las zonas donde hay una tienda, que sube una tienda con el vehículo ese azul. Y como podéis ver, hay un montón de aves en la isla. En el juego también, si nos damos cuenta, muchas veces aparecen pájaros por ahí que no sé si es para vosotros, pero a mí me ha confundido con algún enemigo que parecía que venía volando y te ha dado un pequeño susto. Había un ruido, o sea, en el vídeo original había un ruido increíble en todos los pájaros, el viento. Y es muy molesto, como podéis oír ahora. Bueno, la verdad que no se ve muy bien. Tenemos la zona de control. Luego también, la parte izquierda, pues tenemos la zona de control que ya podéis apreciar que no está. Como veremos más tarde. Pues aquí estamos en lo que es la zona de la cárcel. Tenemos la que está con el faro. Que tenéis el faro aquí, que como veis, pues nada, está el faro, pero no está el edificio que nos han puesto en el juego. Luego también tenemos aquí el edificio que está enfrente, perdón por el sol, que está derruido. Y luego la casa de los camperos, que comentaba antes, me he equivocado. Pues la casa de los camperos es esta casita de aquí, que bueno, como veis, son los baños. Pero bueno, no sé si habría una casa aquí o no, ya lo miraré. A ver, en alguna estera de atrás, a ver si había alguna casa aquí. Pero bueno, la casa de camperos, los baños. Los camperos cagones, pues están en su sitio correcto. Aquí estamos, al otro lado de la plaza, donde está el faro. Y como podéis ver, el edificio de control ya no está en la realidad. Lo han demolido porque estaba ya para caerse, pero bueno, puedo confirmar que antiguamente estaba tal y como lo conocemos ahora, por una maqueta que hemos visto en la visita. Y lo mismo ocurre con la zona de Stronghold, que veremos más tarde, o si se ve un poco más de cerca, pues que no está. Está totalmente vacío y el tamaño es bastante más pequeño, porque la zona de las tiendas de campaña, con la plaza de días aquí entre, digamos, el faro y Stronghold, pues no la ubico yo muy bien aquí en la realidad. Y desde este punto también tenemos unas magníficas vistas a la que es la ciudad de San Francisco. Y a la derecha está el Golden Gate, este puente tan famoso de esta ciudad que hemos visto en tantísimas películas. Esto sería la zona de Stronghold, como lo conocemos ahora. Como veis está totalmente derruido, hay rastros de edificios antiguos. En la maqueta que hay en el comienzo de la excursión, en el puerto, se ven como antes había edificios, pero no tiene nada que ver con los edificios que tenemos actualmente en Stronghold. Y tampoco tiene nada que ver los edificios originales con los edificios que teníamos antes de esta actualización. Si os acordáis, Stronghold antes era totalmente distinto. Y en esta parte de aquí tendría que estar el edificio de Control, pero como veis está totalmente derruido. Y en este caso sí que había un edificio tal y como lo conocemos en el juego. Ahí tenemos el edificio que he comentado antes, de Harbour. Y bueno, el Harbour en el original es este, este de aquí. Que al final, bueno, ya veis que está totalmente derruido. Y más allá tenemos Chemical. Bueno, aquí tenemos el edificio de Chemical, que como veis es más o menos como en el juego. Lo ponemos a planar para allí. La zona de Harbour, que he dicho antes. Y la Torre de los Camperos. Ahí tenemos el edificio de Whippons, o algo así que se llama, no me recuerdo muy bien. Y nada, pues aquí tenemos Chemical de otra parte, con su torre, con el Alcatraz High, y tal. Pues está aquí el vídeo de la isla de Alcatraz. Como os he dicho antes, si os ha gustado, ya sabéis, un like, una manita para arriba. Suscríbete al canal si quieres ver más contenido de Warzone. Y te dejo también en la descripción, mis redes sociales y mi canal de directos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!